No moleste más al maestro, porque tu hija ha muerto, oiga que cosa, porque siempre hay un grupo de gente que son matadunción, oiga Dios, hay un grupo de matadunción que cuando usted está buscando a Dios, que cuando usted va a hacer algo bueno, ellos de la vez te dicen, eso no va a funcionar, eso no va a servir, y tú te vas a poner en ventaja. Gloria al Señor, ¿cuánto le dan un aplauso a Dios? Déselo con vida, si es para Dios, déselo más fuerte, déselo más fuerte, todavía usted se lo puede dar más fuerte a Dios, mientras usted den ese aplauso, diga aleluya, diga gloria a Dios. ¿Cuánto quieren que Dios bendiga al varón que pasó por este lugar? A su nombre, al nombre de Cristo, amén, nos gozamos en esta noche, gloria al Señor, rapidito, gloria a Jesús, para seguir en ese mismo ambiente, yo le invito por favor que abra su Biblia conmigo, lo que puedan, en el Evangelio según San Marcos. ¿Se me puede bajar un chico al piano, por favor? Gloria al Señor, San Marcos capítulo 5, gloria a Dios, aleluya, cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Sierva, 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 esa agua es mía, abíbala por bebé, no es la, gracias. Aleluya. Amén. Marcos capítulo 5, versículo 38 al versículo 40, cuando usted lo tenga, diga amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, vino a casa del principal de las sinagogas, y vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, si no duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. A su nombre. Gloria a Dios. Rapidito, gloria al Señor. Aleluya, vamos a leer. Gloria al Señor. El versículo 36, le vamos a dar para atrás, en el versículo 36 dice, Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Lo voy a repetir el versículo 36. Jesús le dijo, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. Como Jesús le dijo, no temas, no temas, cree solamente. Gloria al Señor. Aleluya. Siéntese unos minutitos, vamos a predicar la palabra de Dios con ese mismo tema. Voy a predicar bajo el tema, no temas, cree solamente. A su nombre. Tópale al que está a tu lado y dile, creele a Dios. Vamos, tópale a alguien y dile, creele a Dios. Dile, creele a Dios porque yo le he creído. Vamos, busca a alguien y dile, yo he recibido milagro de parte de Dios. Si tú no la has recibido, no le digas para que no hable mentira. Aleluya. Su nombre, a su nombre. ¿Cuánto van a recibir una palabra de parte de Dios? ¿Cuánto vinieron a recibir un milagro en esta noche? Gloria al Señor. Mire, rapidito, gloria a Jesús, porque este hombre que predicó antes que yo, dio un mensaje catológico que yo estaba asustado. Yo decía dentro de mí, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Gloria a Dios. Un mensaje muy tremendo. Aleluya. Pero como la palabra de Dios es la fuente inagotable. Aleluya. Nosotros vamos a decir lo que Dios ponga en nuestro corazón. Mire, para que usted entienda este mensaje, hablando acerca de Jairo. Una historia muy importante que se encuentra en el libro de Marcos. Aleluya. Acerca de un hombre que era principal de las sinagogas. Era un funcionario en los tiempos de Jesús. Era una persona que estaba bien económicamente. Pero ¿qué pasa? Que a este hombre le llegó un proceso. Aleluya. Que este proceso cambió totalmente su vida. Pero yo quiero que usted sepa. Aleluya. Que el salmista dijo en el Salmo capítulo 1. Que tanto al que busca a Dios, como al que no busca a Dios, le van a llegar el proceso. Yo lo voy a repetir para que usted entienda. Tanto el que le sirve a Dios, como el que no le sirve a Dios. Yo siento en esta noche una unción profética. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios va a llamar personas aquí. Gloria a Dios. Le va a decir lo que está pasando con su vida. Y también siento en mi corazón, persona, que Dios le va a advertir de cosas que vienen para su vida. Aleluya. Pues yo quiero que usted entienda que Dios muda los tiempos y las edades. Ay Dios mío. Yo te voy a repetir eso. Aleluya. El Dios que yo conozco. Él sabe el futuro. Él conoce lo que va a pasar mañana. Y entonces Él lo revela a los hombres de Dios. Aleluya. La Biblia dice que de tres formas habla Dios. Y aún así el hombre no entiende. Dios habla a través de sueños. A través de visiones. Y a través de profetas. Abasanda. ¿Sabe para qué? Para que el hombre no le vaya mal. Wow. Aleluya. Yo estaba predicando ayer. Gloria al Señor en el Tamarindo. En la iglesia hija de esta. Gloria al Señor. La peca milagrosa a dos. Y mientras yo estaba predicando. Cuando yo comencé a llamar a la persona para orar por ella. Había una señora. Más o menos aproximado. Como de 70, 80 años. Una señora mayor de edad. Aleluya. Y yo veo que cuando yo le estoy administrando a la gente. Ella está entre el público. Y la señora se estaba pasando la mano así. Y se hacía así. Y cuando yo la vi. Yo la llamé. Le dije yo quiero orar por usted. Cuando la señora pasa. Que yo comienzo a orar por ella. La señora se le manifiestan los demonios. A rabazanda. Oh gloria a Dios. Tal en andaba conmigo mi esposa. La madre de mi esposa. Tal en lo transmitió en vivo. Búscalo por Facebook. Y la mujer cae endemoniada al piso. Cuando la señora mayor de edad. Está endemoniada en el piso. Ella se hacía así por la barriga. Aleluya. Se hacía mucho así por la barriga. Y yo me quedo mirando y observando. Pero yo le estoy administrando desde lejos. Y una señora. Y una jovencita. No sé si ella es hija del pastor. Le estaban ministrando. Y le ponían la mano en la barriga a la doña. Oh gloria al Señor. Cuando yo estoy viendo esto. El espíritu siente a Dios por un demonio. Gloria a Dios. Sienta a Dios cuando el espíritu de Dios se meta. Ay, 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 ay. Hay alguien aquí que pueda decir aleluya. Hay alguien aquí que pueda decir. Gloria a Dios. 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 Oh gloria a Dios. Dios te dice en esta noche. No temas. Aleluya. Cree solamente. Por eso era que Jesús a todo el que él le iba a su milagro. Jesucristo le decía. ¿Crees que puedo hacer esto? Gloria a Dios. Y Jesús le decía. ¿Cómo creíste? Así será. Ay, papá. Gloria a Dios. Activa tu fe en esta hora. Vamos. Activa tu fe en esta hora. Gloria a Dios. La señora. La señora mayor de edad. Ella no quiso hacer libre. Ella no quiso ser libre. Pero yo sé que en esta noche. Gloria a Dios. Tú estás peleando tu milagro. Aleluya. Y tú vas a pelear y lo vas a recibir. ¿Cuánto pueden decir aleluya? ¿Cuánto creen en esa palabra? ¿Cuánto creen y pueden decir hoy? ¡Mi milagro va a resucitar! ¡Masá! ¡Oh, gloria a Dios! Amasá, bacata, la basanda. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Sabes qué? Que la Biblia dice donde nosotros leímos que había un hombre que era el principal de la sinagoga. Este hombre se llamaba Jairo. Jairo era un agente que tenía dinero, que estaba bien económicamente. ¡A Jairo! ¡Varón, yo quiero orar por ti, el de Polo Cherro! ¡Sí, por ti! ¿Tú sabes por qué yo quiero orar por ti? Porque yo vi una cirugía que te estaban haciendo a ti por aquí, por esta parte de aquí. En el espíritu yo pude ver cómo te hacían una cirugía pequeña por aquí. Y yo le preguntaba a Dios, ¿será el apéndice que lo van a operar a él? ¡Oh, gloria a Dios! Yo no sé lo que a ti te pasa en tu cuerpo. Te estoy hablando de que Dios, lo que va a pasar en el futuro, lo dice hoy. ¡Gloria al Señor! Y yo veía una cirugía que te hacían aquí. ¡Aleluya! Y tú estabas nervioso y asustado. ¡Gloria a Dios! El mensaje no temas, crees solamente. Yo quiero que tú levantes tu mano al cielo, si quieres. ¡Gloria al Señor! Porque después que me pasó eso, que me pasó anoche con la señora, yo le pregunto a la gente si usted quiere. Yo quiero que el varón que predicó conmigo, ¡Gloria al Señor! pase por aquí. Y se ponga ahí al lado de él, ¡Gloria a Dios! Y todo el pueblo se una en esta oración. Esto es algo serio lo que yo estoy haciendo ahora, ¡Gloria al Señor! Usted lo conoce, yo no lo conozco. Usted lo conoce a él. ¡Aleluya! Usted va a ver mañana lo que puede acontecer. Pero en esta noche vamos a cubrir a este muchacho. ¡Oh, gloria a Dios! Lo vamos a cubrir con la sangre de Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Todo el que está aquí comience a aclamar por él. ¡Oh, gloria a Dios! Yo vi una operación que le estaban haciendo a él por esta parte de aquí. ¡Uma sonda, rabacaya, rabacaya! ¡En el nombre de Jesús! ¡Toda malicia que hay en tu cuerpo! ¡Toda molestia que hay en tu cuerpo! ¡Toda etnia, gloria a Dios! ¡En el nombre de Dios! ¡Uma sonda, rabacaya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Espíritu Santo de Dios! ¡Completa tu obra! ¡Halo tú, Señor! ¡Llévate toda malicia! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Para la gloria de Dios! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Siéntese un minutico, gloria a Dios! ¡Déjeme terminar rápido este mensaje! ¡Lo voy a hacer rápido, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡No lo voy a dejar en el aire! ¡Voy a predicar rápido! ¡Para que usted entienda lo que Dios trató conmigo! ¡Gloria al Señor! ¡Pero yo siento que aquí hay personas que van a testificar de la grandeza de Dios! ¡Gente que van a recibir milagros! ¡Gloria a Dios! ¡Usted sabe que cuando usted estudia la Biblia! ¡Usted va a encontrar en la Biblia personas que para recibir un milagro tuvieron que pelear el milagro! ¡Gloria a Dios! ¡Como la mujer del flujo de sangre! ¡Esta mujer tenía una necesidad! ¡Tenía un problema! ¡Tenía un flujo! ¡Y para ella puede conseguir el milagro que ella quería! ¡Ella tuvo que pelear su milagro! ¡Pero también la Biblia enseña otras gentes que recibieron milagros sin pedirlo! ¡Aleluya! ¡Y aquí hay gente que van a tener que pelear su milagro! ¡Pero hay otros que lo van a recibir sin pedirlo! ¡Alguien tiene que levantar la mano al cielo! ¡Alguien en esta hora tiene que decir aleluya! ¡Alguien en esta hora tiene que decir gloria! ¡Oh gloria a Jesús! ¡Dile yo te creo Dios! ¡Vamos dígalo! ¡Diga en medio de mi guerra yo te creo! ¡Oh gloria a Dios! ¡En medio de mi batalla yo te creo! ¡Vacaytaysa! 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 ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mire! ¡Cuando usted está en la calle métase en la unción! ¿Sabe por qué? ¡Porque la unción es la que pudren los yugos! ¡Vacaytaysa! 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 ¡Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Los demonios no resisten cuando la iglesia se sacude. Sabacata, ramazanda, ramazaya. Oh, gloria, Dios. Hay alguien aquí que pueda adorar a Dios. ¿Alguien se atreve a sacudirse en esta hora? Wow, wow, wow. Cuidado. Se están prendiendo la gente de Dios en esta hora. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Fuego, fuego, fuego de Dios. Ramazanda, ramazanda. Él ya está peleando su batalla. Déjala que corra. Su mazanda. Pelea tú la tuya. Hay alguien no temas y créele a Dios. Que separe el tránsito. Fuego, fuego de Dios. Somacanda, ramazanda. Créele en medio de tu guerra. Créele en medio de tu proceso. Pero créele a Dios. Hay una canción por ahí que dice. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ay, Dios mío, Padre amado. La gente está preguntando. ¿Y qué es lo que está pasando en el culto? ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que la gloria de Dios descendió en este lugar. Que la candela de Jehová. Aleluya. La que sana el enfermo. Se está moviendo aquí. ¡Aquí! Déjame predicarle cinco minutos, por favor. Había un hombre que se llamaba Jairo, que era un principal de la sinagoga. Este hombre estaba bien económicamente. Este hombre lo tenía todo. Pero a Jairo le llegó un proceso. Que el dinero no pudo resolver el proceso. Yo te voy a explicar. Mira, cuando usted está estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Y usted encuentra un nombre de alguien. Siempre es bueno buscar el significado del nombre de esa persona. Porque en los tiempos bíblicos, el nombre de una persona, aleluya, decía el carácter de esa persona. Jairo, su nombre significa gozo. Jairo, su nombre significa alegría. Jairo siempre estaba contento. Jairo siempre estaba en gozo. Era como una hermana que yo conozco. En la iglesia donde yo me congregaba. Que le llamaban la hermana gozo. La hermana gozo siempre estaba gozosa. Usted llegaba a la iglesia y cuando la hermana gozo entraba, la hermana gozo era la que más avanzaba. Si se caía la huida, la hermana gozo danzaba. Si alguien decía gloria, la hermana gozo danzaba. Y había gente que la criticaba porque decía, ¿por qué es lo que le pasa a esta mujer? A lo mejor ella no tiene problemas. Pero cuando usted iba a la casa de la hermana gozo, en la casa de la hermana gozo no había estufa. No había lavadora. La hermana gozo tenía que esperar que otro matique para ella tragar. Pero te tengo noticias. La hermana gozo había descubierto el secreto de que nadie le podía robar el gozo. Ay, 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 ¿saben por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ay, Dios mío, papá. Aleluya. Hay gente que tú le ves que en su casa no hay ni parroco nuevo. Y ellos dicen santos. Ellos dicen aleluya. Ellos dicen gloria. Ellos no andan quejándose como la mandadera. No, 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 no. Ellos alaban en medio de la guerra. Porque no hay diablo que les calle la boca. No hay diablo que te apague el gozo de Dios. Jairo, que su nombre significa gozo. Jairo, que su nombre significa alegría. Le llegó un proceso que se le fue el gozo y se le fue la alegría. Porque hay procesos que llegan a nuestra vida. Pastor, que el gozo se nos va. Que la alegría se nos va. Hay batallas que tú peleas que nada más saben tú y Dios lo que tú estás peleando. Hay guerras que tú no se las dices a nadie. Hay veces que tú entras en tu casa. Te tranca en tu habitación. Y le llora a Dios y a la almohada. Porque hay procesos tan grandes. Que tú dices, a mí nadie me va a entender. Pero yo te tengo noticias. La Biblia dice que Dios no nos da pruebas. Que no podamos soportar. Sino que juntamente con la prueba. Dios nos da la salida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. A Jairo le llegó una prueba. Que el gozo se le fue. A Jairo le llegó una prueba. Que la alegría se le fue. Oh, gloria a Dios. Jairo era un principal de la sinagoga. Yo me imagino que Jairo, cuando él llegaba a su casa. Si en la casa de Jairo todo el mundo estaba triste. Desde que Jairo llegaba. ¿Sabes qué pasaba? Que de una vez las cosas se ponían buenas. Porque Jairo de una vez traía alegría. Miren, para que usted entienda lo que yo estoy predicando. Ven acá. Trae la silla. Para que usted entienda el mensaje. Porque ya casi estoy entrando en la parte final de ese tema. Siéntate ahí, mami. ¿Cuántos años tú tienes? Ella tiene 10 años. Se parece a la hija mía, ella. Pues yo tengo algo bueno, varón. Que feo nada más soy yo en mi casa. Pero hijo lindo doy yo, varón. Tengo una rubia y una indiesista. Una rubia así mismo. Está allá arriba. Una rubia tengo. Y una morenita. Tengo dos niñas lindas. Ninguna se parecen a mí, gracias a Dios. Pero Jairo tenía una niña así. Ella tiene 10. Pero la niña de Jairo tenía 12. Jairo tenía una niña que esa era la luz de los ojos de Jairo. Pero de repente. Ponte de lado. Con los pies para acá. Recuérdate ahí. Como que está durmiendo. Cierra los ojos. Ahí. Pero no te duermo. Jairo tenía una niña que la muchachita de Jairo se enfermó. Y todos los que son padres aquí. Que son padres de verdad. Y los que son madres de verdad. No la que quieren botado muchachito. No. Sino la que con amor del corazón. Quieren a sus hijos. Todos los que son padres y madres que están aquí. Saben. Que cuando un niño de los tuyos. Le da un dolor. Que tú le ves que está llorando. Y no deja de llorar. A veces tú quieres. Que el dolor en el niño se le quite a él. Que se te pase a ti. Aleluya. ¿A cuánto le ha pasado eso? A veces en la casa nada más hay un pan. Y tú prefieres dárselo a la niña. Que comételo tú. Gloria a Dios. Usted sabe lo que yo estoy hablando. Gloria a Dios. Por eso es que hay un refrán por ahí que dicen. Que usted va a valorar verdaderamente a su madre. Y a su padre cuando usted tiene hijos. Gloria a Dios. Porque ahí usted empieza a ver. Lo que hacían con usted. Que usted hace con los hijos suyos. Alguien está aquí. A la hija de Jairo se le enfermó la muchachita. La vida dice que la niña se enfermó. Y dice que se enfermó de gravedad. Gloria a Dios. Jairo usó todos los recursos que él tenía. Aleluya. Y no pudo conseguir nada. Jairo estaba desesperado. Porque su muchachita se le estaba muriendo. ¿Sabes qué? Que la vida dice que Jairo escuchó hablar de Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la vida dice que la fe viene por el oír. Y es por el oír la palabra de Dios. Aleluya. Cuando alguien escucha la grandeza de Dios. Su fe se aumenta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire Jairo escuchó hablar de Jesús. Y dice la Biblia que Jairo fue donde estaba Jesús. Barón. Venga acá corre. Usted está ensacado bonito. Venga, corre. Gloria a Dios. Y venga usted también, mi hermano. Usted rápido. Venga. Venga a predicar conmigo. Párese ahí. Y dice la Biblia. Como usted está tan bonito. Usted hoy va a ser Jesús. Aleluya. Barón. Diga gloria a Dios. Barón. Venga. Pónganse de este lado ustedes. Aleluya. Miren. Él es Jesús. Y dice la Biblia. Que aquí está Jairo. El papá de la niña. La Biblia dice que Jairo fue a buscar a Jesús. Jesús andaba así mismo. Como él todo el tiempo alineado. Gloria a Dios. Jesús nunca andaba a lo loco. Jesús siempre estaba bien cambiadito. Alguien dice. Gloria a Dios. Alguien dice. Aleluya. Dice la Biblia que cuando Jairo va y busca a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús le sane a la muchachita. Dicen que cuando venían de camino. Le salió al encuentro una mujer. Que tenía un flujo de sangre. Es decir. Tenía un problema. Que la mujer se le salía la sangre. Como que si tuviera la menstruación. Y se le salía la sangre y no se daba cuenta. Esta mujer tenía 12 años. Con este problema. A mí me impacta esto. Porque la mujer del flujo de sangre. Tenía 12 años con la enfermedad. Los apóstoles que andaban con Jesús. Eran 12. Y la hija de Jairo tenía 12 años. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Es más, las tribus de Jerusalén son 12. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los números en la Biblia tienen representación. Y el número 12 representa rey de reyes y señor de señores. Lo que la Biblia está enseñando es que la tierra estaba. El rey de reyes y el señor de señores. Es más, las tribus de Jesucristo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Poderoso eres el señor. Escuche esto. Escuche esto. Me impacta que cuando la mujer del flujo de sangre sabe que Jesús viene. Jesús viene entre una multitud. Pégatele ahí. Pégatele ahí, Jairo. No te preocupes. Jesús viene entre una multitud así caminando. Jesús no podía ni caminar. Todo el mundo lo apretaba. Por el noche para allá. Jesús echa para adelante. Todo el mundo lo apretaba Jesús. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Que la mujer del flujo de sangre vino por detrás. Todo el mundo estaba topando a Jesús. Pero nadie recibía nada. Ay, ya, 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 ya. Todo el mundo estaba prestando a Jesús Pero nadie recibía nada Ay papá Sin embargo la mujer del flujo de sangre Tocó a Jesús con un toque de fe Ay 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 Hay gente que vienen a la campaña Y se van para su casa y no reciben nada Hay gente que vienen al culto Y no reciben nada Pero hay otro que se lleva a su milagro ¿Sabe por qué? Porque el secreto está En tocar a Jesús Con un toque de fe ¿Sabe qué? Que cuando ellos venían caminando La mujer del flujo de sangre tocó a Jesús Aleluya Y recibió el milagro Jairo pudo ver el milagro De la mujer del flujo de sangre ¿Tú sabes por qué? Porque cuando la mujer Lo tocó a Jesús por detrás Jesús venía caminando Y cuando la mujer lo tocó ¿Sabe qué pasó? Dice la Biblia que Jesús Se detuvo Alguien detuvo a Jesús En su proceso En su prueba Alguien detuvo al Señor Wow Dios mío Wow Dios mío Yo no sé cuál es tu proceso Yo no sé cuál es tu dificultad Pero tiene que provocar Que Jesús se detenga Ay ya chacha 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 En medio de tu proceso Tiene que provocar Que el Rey de Reyes Se detenga en tu enfermedad ¿Sabes qué? Que cuando Jesús se detiene Jesús dice Alguien Me ha tocado Y uno de los discípulos le dice Señor Pero la multitud te aprieta Y tú dices que alguien te ha tocado Y Jesús vuelve y dice Alguien Me ha tocado Yo sé que estamos en la calle Pero vamos a analizar esto rapidito Porque Jesús se podía quedar tranquilo Y la mujer le hice con el milagro Y nadie sabía Pero ahí estaba Jairo con un problema Ahí estaba Jairo Que su hija se le estaba muriendo Y Jairo estaba desesperado Yo me imagino que cuando Jesús se detuvo Jairo estaba casi casi al punto Decirle Jesús Muévete que se me está muriendo la muchacha O la hija mía que está enfermo Vamos a vernos Jesús Pero Jairo está tranquilo Pero nervioso Y yo me imagino No lo dice la Biblia A Jesús mirando así de lado a Jairo Y Jesús diciendo Alguien me ha tocado Como en pocas palabras Diciéndole a Jairo No ha temas Cree muchachos Aleluya Porque a mí alguien me ha tocado Aleluya Y de mí ha salido poder Rabazanda Rabazenda Rabacaya Es que el Dios que yo conozco Él tiene poder para libertar El Dios que yo conozco Tiene poder para sanar El Dios que me llamó a mí Él es un pedo del cáncer El Dios que yo conozco Sara del Sida Jesús dijo Alguien me ha tocado La mujer se descubrió Y ya para ir finalizando Cuando van caminando Oiga esto Présteme atención Rapidito que aquí termino Cuando iban caminando Para la casa de Jairo Jairo acaba de ver El milagro que Jesús hizo Jairo acaba de ver Cómo Jesús sanó Una mujer de cáncer Usted dirá Pero la Biblia no dice cáncer La Biblia dice Que era un flujo de sangre Lea la Biblia Al paso Porque cuando usted lee la Biblia Se va a dar cuenta Que la única enfermedad Que provoca un flujo de sangre Es el cáncer de útero Gloria a Dios Aleluya Y Dios hizo ese milagro Gloria a Dios Y sabe que paso Que la Biblia dice Que cuando venían caminando De repente vino un criado Ay Dios Jairo estaba nervioso Pero Jairo vio el milagro Y la fe se le activó Pero cuando se le activó la fe Vino un criado Y le digo a Jairo Jairo No molete más Jesús No molete más al maestro Porque tu hija ha muerto Oiga que cosa Porque siempre hay un grupo de gente Que son matadunción Gloria a Dios Hay un grupo de matadunción Que cuando usted está buscando a Dios Que cuando usted va a hacer algo bueno Ellos de una vez te dicen Eso no va a funcionar Eso no va a servir Y tú te vas a poner en ventaja Gloria a Dios Como me dijo alguien a mí una vez En los cultos que yo doy Cuando yo empecé En los cultos de Marte Del Espíritu Santo Allá en el parque de los billeteros Alguien se me pegó Y me dijo Barón Usted se va a poner a predicar ahí Ahí se han muerto muchos predicadores Me dijo Eso es como si fuera México Aleluya Que en México usted va a predicar Y nadie dice Ni un aleluya Ni un matado Él me dijo Eso es como México Usted se va a poner a predicar ahí Y yo le dije Fue Dios que me mandó Aleluya Ya tengo nueve años Predicando en el parque Marte tras Marte Y esa persona Ella es una De las primeras que me dice Barón Póngame a predicar Ay, 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 ay Ya, 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 ya Porque siempre hay alguien Que te quiere matar La esperanza Siempre hay alguien Que te quiere matar La fe Por eso fue que Cuando el criado vino Y le dijo Jairo Jairo No moleste más Al maestro Que tu hija ha vuelto Jesús le dijo Jairo Jairo ¿Cómo fue que le dijo? ¿Alguien sabe Cómo Jesús le dijo? Jesús le dijo El tema del mensaje Jesús le dijo Vitimba Predique ese mensaje Y Jesús le dijo No temas Tan solo cree Ay, ya, 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 ya Oh, gloria a Dios Mira, a mí me impactó Porque ellos vinieron A la casa De donde estaba la niña Y rapidito Jesús tomó a la niña Y le dijo Dile, talita, cumidile Ay, ya, 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 ya Y la niña se levantó Aleluya Y él se le entregó A su padre Aleluya Gracias Gracias todito Gloria a Dios Yo voy a terminar aquí El mensaje Es un mensaje sencillo Jesús entró a la casa Y fue donde estaba la niña Y le dijo Talita, cumi Levántate Ay, ya, 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 ya Pero escuche esto Cuando Jesús llegó a la casa ¿Sabe qué pasó? Que había mucha gente Adentro de la casa Llorando Y alborotando ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos de Jesús Era como ahora ¿Tú sabías? Tú sabías que en los tiempos de Jesús Había gente que se le pagaban Para que lloraran Para que fueran a los verorios Y lloraran Y sin conoce a la niña Decía Ay, qué linda era Ay, qué buena era Ay, Dios la saque de pene Y la lleve a descansar Y Dios te salve, gallina Recuerda Había gente que le pagaban Para eso Y la gente estaba Alborotando y llorando Pero tú sabes ¿Qué es lo que me sorprende a mí? Que cuando Jesús entra A la casa de Jairo Que Jesús ve Toda esta gente Llorando Jesús nada más Dijo una sola palabra Usted sabía que cuando alguien Se muere Y llega El papá o la mamá De quien murió Cuando la gente lo ven La gente como que aceleran El grito Y cuando van llegando Familiares Ahí es que la gente Se prende Llorando Y si llegó alguien Que la persona Los quería mucho Ahí es que se llora De verdad Y cuando llegan Los familiares importantes Que vienen de Nueva York Hasta el vecino Llora Usted parece que nunca Ha ido a un velorio Ya en estos tiempos Casi ni se llora En estos tiempos Los velorios son finos Ahora la gente La velan en la funeraria Ay, Dios Y hace 20 minutos Y vamos a enterrar Y para la casa Todo el mundo Bebe romo Ay, Dios Aleluya Pero en los tiempos De Jesús No era así en Israel Cuando alguien moría Duraban hasta 21 días Velándolo Llorándolo Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando la niña Estaba ahí adentro Cuando la gente Vieron que Jairo llegó Porque la niña Se murió Sin Jairo Está en la casa Cuando la niña Murió Que Jairo llegó La gente Comenzaron a llorar Yo me imagino Que la gente Dijeron Bueno Ahora Jairo Vino con mucha gente Para llorar de aburo Y todo el mundo Comenzó a llorar 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 La gente Estaban llorando Desesperados Gloria a Dios Pero cuando Jesús Entró Ay, 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 ay Porque Él llama Las cosas que no son Como si fuesen Ay Dios mío Cuando Jesús Entró a la casa Jesús dijo La niña No está muerta Ay, 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 ay Jesús dijo La niña No está muerta Tan solo duerme Oye, esta palabra Es importante Para ti ¿Sabes por qué Sierva? Porque todo el mundo Estaba llorando Y cuando Jesús Dijo que la niña No estaba muerta Que tan solo duerme ¿Sabes lo que hizo La gente? Los que estaban llorando ¿Tú sabes lo que hizo? Que dejaron de llorar Y comenzaron a reírse De Jesús Comenzaron a burlarse De Jesús Comenzaron a reírse ¿Y tú sabes lo que Jesús hizo? Que eso es lo que a mí me gusta De Jesús ¿Sabes lo que Jesús hizo? Que a todo el que se estaba Burlando Lo sacó para afuera No, usted no entendió eso Gloria a Dios Todo el que se estaba Burlando De lo que Él dijo Jesús le dio para afuera Hay gente que no te suman Que tú vas a tener Que dale para afuera Jesús nada más Dejó a la mamá Al papá Y a tres de los discípulos ¿Sabes a cuáles tres? A Pedro A Juan Y a Jacobo ¿Por qué Jesús Dejó estos tres? Porque Pedro Era un hombre Intrépido Pedro era un hombre Que se atrevía Juan era un hombre De intimidad Y Jacobo Era un hombre De oración Ay, 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 ay El que se atreve El que de intimidad Y el que ora Verá la gloria de Dios Jesús agarró a la muchachita Y le dijo Levántate Talita cume Recuérdate que Jesús Le dijo a Jairo No tema Cree Solamente Yo quiero que usted Se ponga de pie En esta noche Ahí donde usted está Por favor Levante su manita A donde usted está Por favor Levante su manita Y cierre sus ojos Por Por veinte segundos Y mientras usted Tiene sus ojos cerrados Dígale a Dios Que haga una obra En su vida Vamos Dígale a Dios Que se glorifique En tu vida Dile a Dios Que se glorifique En tu casa Abre tu boca Y díselo a Dios Dile a Dios Que los demonios Se vayan De tu vida Aleluya Dile a Dios Que los demonios Se vayan De tu casa el espíritu Santo de Dios está paseando por este lugar hay que desee tranquilito ahí orándole a Dios hay una unción muy pesada en esta noche oh gloria a Dios oh gloria al Señor no temas te dice el Espíritu Santo de Dios tan solo cree todo ataque toda opresión todo lo que te ataca de noche gloria a Dios todo espíritu de Satanás que te ataca todo demonio que te ataca que te hace la guerra que te visita en tu sueño que te susurra los oídos que te trae espíritu de desánimo alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador hay algún amigo alguna persona de la que están aquí que no sea cristiana que quiera darle la oportunidad a Cristo de que entre a su vida si hay algún amigo en esta noche yo quiero orar por ti hay algún amigo en esta noche hay alguien que quiera venir a este lugar y confesar a Cristo como su Salvador estoy haciendo el llamado hay alguien por favor que quiera a Cristo en esta noche que quiera confesar a Cristo como su Salvador Cristo te está llamando en esta noche ven a Cristo hay alguien que quiera a Cristo pregunto hay algún amigo que quiera confesar a Cristo como su Salvador amén gloria al Señor si no hay nadie amén yo quiero orar por usted Señora mire Señora yo quiero orar por usted si yo quiero orar por ti por fortaleza espiritual dale la niña a alguien y ven sabacata rabacenda rabacanda burrabasata rabacanda yo quiero orar por él también yo quiero orar por él por ti yo quiero orar también yo quiero que el hermano que predicó conmigo que venga para acá venga amada yo quiero orar por usted quédese aquí yo quiero orar por los dolores en su hueso voy a orar por todo su hueso por su cuerpo completo oiga al Señor para que sea Dios inyectando vida a su hueso vamos a orar en el nombre de Jesús con el Señor Padre en el nombre de Jesús presento tu sierva ella está en tus manos mi Dios completa tu obra Dios mío fortalece sus huesos inyecta calcio a su hueso Padre de la gloria llévate toda molesta dale un refrigerio mi Dios en el nombre de Jesús Padre para tu gloria y para tu honra señores ya está en tus manos completa tu obra en el nombre de Jesús necesito que me vengas a ayudar amén la sierva que estaba aquí conmigo ayudándome que venga de un pronto por favor santo gloria a Dios yo quiero orar por fortaleza por ti necesito que me vengas a ayudar Dios sabe tú y Dios saben y creo que algunas personas saben también Padre en el nombre de Jesús Él escuchó tu palabra reverentemente rompe la cadena y permite que Él pueda entregar tu corazón su corazón a ti Padre en el nombre de Jesús Él tiene un testimonio fuerte para traer almas a los pies de Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levanta tu mano gloria a Dios levanta tu mano en el nombre de Jesús ahora Señor en el nombre de Jesús rompe las cadenas en esta hora rompe las cadenas en el nombre de Jesús ahora Espíritu de Dios que tu fuego lo llene por completo que tu fuego lo llene por completo algo está pasando aquí gloria a Dios algo está pasando en la vida de Él ahora Espíritu Santo de Dios quémalo por dentro Dios en el nombre de Jesús que tu presencia Dios mío lo toque en el nombre de Jesús se rompe las cadenas en el nombre de Jesús así te dice Dios no temas no temas yo lo voy a hacer en tu vida no temas que yo voy a completar la obra yo voy a completar un ramazán de la vacaia Él está hablando lengua gloria a Dios gloria al Señor aleluya Cristo está haciendo algo en esta hora se está rompiendo cadenas se está rompiendo cadenas alguien tiene que levantar la mano al cielo alguien tiene que decir gloria a Dios luego de Dios en esta hora luego de Dios en esta hora recibe nuevas fuerzas para seguir peleando para seguir peleando en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no temas te dice Dios yo estoy en tu prueba 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 no temas no temas créeme necesito que me vengas a ayudar sabacanda sabacanda ramazata ramazata ramazanda 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 uno por uno vamos a hacer algo profético agarra de la mano al que está a su lado levántale la mano aleluya donde están los jóvenes los que toquen el piano los que toquen el piano gloria a Dios aleluya levántale la mano al que está a tu lado gloria a Dios levántale la mano al que está a tu lado yo te robacanda ramazaya ramazanda oh gloria a Dios tú le vas a levantar la mano al que está a tu lado y cuando yo te diga sobre el Espíritu Santo de Dios cuando yo te diga tú le vas a sacudir la mano y le vas a decir no temas varón de Dios si es un varón tú le vas a decir no temas varón si es una hembra tú le vas a decir no temas princesa oh gloria a Dios tú le vas a decir no temas aleluya tú le vas a decir no temas la palabra temer es sentir miedo sentir miedo a algo o a alguien oh gloria a Dios eso es lo que significa la palabra temer temerle miedo a alguien o a algo y hay gente que a veces están pasando por pruebas y tienen temor y tienen miedo usted le va a agarrar la mano a alguien gloria a Dios yo quiero una sierva aquí una mujer de Dios una mujer de guerra de candela aleluya que tenga fe una sierva que pase repitito aquí donde yo estoy y me levante la mano a ella gloria a Dios alguien que me levante la mano a esa que está ahí sentada gloria a Dios usted le va a levantar la mano a ella y usted le va a decir cuando yo le avise no temas oh gloria a Dios gloria a Dios métase en esta alzor métase en esta aleluya en esta loquera de Dios en esta hora aleluya Dios sabe lo que él está haciendo gloria a Dios gloria a Dios tú le vas a levantar la mano y se la vas a escudir y le vas a decir no temas creele a Dios vamos cuando yo cuente tres una dos y tres vamos muevele la mano y dile no temas vamos dile no temas dile no temas creele a Dios vamos dile creele a Dios que tu milagro viene de camino yo necesito que me vengas a ayudar yo necesito que me vengas a ayudar yo necesito que me vengas a ayudar así será en el nombre de Jesús recibe fuerza yo necesito que me vengas a ayudar recibe sanidad en el nombre de Jesús se rompen las cadenas en el nombre de Jesús se va la opresión en el nombre de Jesús se van los demonios en el nombre de Jesús recibe tu milagro para la gloria de Dios amén y amén yo quiero que ustedes denle un aplauso a Dios con vida con fuerza con alegría con regocijo y dígale Señor gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias Dios te lo bendiga gracias 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 ¡Gracias!